¿Te hace bien tener a alguien con quien hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad Me dijo que yo tenía una misión Hacer reír y alegrar al mundo ¡Oigan! ¡Deténganlos! Me parece a mí ¿O el mundo está cada vez más loco? ¿Qué? ¿Se ve la luz de la luz brillante? ¿Por qué? ¡Gracias! Creía que mi vida era una tragedia Ahora veo Que es una comedia ¡Gracias!